Hola y bienvenidos al canal, hoy les traigo este delicioso chocoflan o pastel imposible Y los ingredientes son, para preparar el flan, media taza de azúcar, dos cucharadas de esencia de vainilla, cinco huevos Una barra de queso Philadelphia de 8 onzas, 300 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche Para preparar el pastel, una caja de pastel de chocolate de tu elección, tres huevos, media taza de aceite vegetal, una y un cuarto de taza de agua Empezamos engrasando un molde con aceite y vamos a esparcirlo bien con la ayuda de una servilleta Apóyame dándole a like y suscribiéndote al canal Aparte en una olla vamos a poner a hacer el caramelo Vamos a añadir el azúcar de a poco y vamos a trabajar a fuego medio dejando que el azúcar se vaya disolviendo y se vaya formando el caramelo Ponemos el azúcar por tandas para que de esta manera no se queme tan rápido el caramelo Lo vamos moviendo de esta manera y luego añadimos el resto del azúcar y vamos a dejar que se forme el caramelo Una vez tengamos el caramelo listo lo vamos a añadir en el molde Vamos a distribuirlo muy bien con unos movimientos así como se puede observar aquí y lo vamos a reservar aparte Por otro lado en la licuadora vamos a añadir el queso crema Añadimos la leche condensada, añadimos la esencia de vainilla y la crema de leche Y vamos a licuar por un minuto para que todo quede bien integrado Aparte en un plato voy a romper los 5 huevos y los voy a batir ligeramente con un tenedor Y luego los voy a incorporar en la mezcla del queso crema De esta manera evitamos que se haga espuma en la mezcla Lo vamos a dejar licuar por otro minuto Una vez tengamos el licuado listo lo vamos a añadir en el molde con el caramelo Para ello lo vamos a cernir o colar para evitar que caiga dentro de nuestro molde cualquier residuo Por otra parte vamos a tapar el molde con papel plata o papel aluminio con el lado más brillante del papel hacia el flam Vamos a taparlo muy bien y yo voy a hacer un pequeño boquete aquí en la mitad para que respire un poco el flam Por otra parte llevo una olla con agua a la estufa y coloco una base O si tienen una olla vaporera pues la pueden utilizar O pueden utilizar una olla grande con una base Y vamos a llevar el flam a cocinar a baño maría en la estufa a fuego medio Tapamos la olla y lo vamos a dejar alrededor de 30 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco Aparte vamos a preparar el pastel de chocolate o el pan de chocolate Yo estoy utilizando este tipo de pan de chocolate o pastel de caja Pero ustedes pueden utilizar el pastel de su elección Para ello voy a colar o tamizar la mezcla de pan de caja Para así evitar cualquier residuo en nuestra mezcla Estos residuos duros que quedan en la mezcla los vamos a descartar o a tirar Para que nuestra mezcla nos quede bien suave y deliciosa Ahora voy a añadir los ingredientes que me pide esta caja de pan o pastel de chocolate Que son media taza de aceite vegetal Una y un cuarto tazas de agua Tres huevos grandes o cuatro huevos pequeños Y a continuación voy a batir con unas varillas metálicas Hasta conseguir una mezcla homogénea Así como se puede observar aquí Y voy a reservar esta mezcla Por otra parte voy a retirar el flan de la estufa A este flan le falta un poquito de cocción Pero él se terminará de cocinar con la mezcla de pan de chocolate En este momento voy a añadir la mezcla de chocolate sobre el flan De esta manera Y lo voy a tapar nuevamente Le hago nuevamente un pequeño orificio para que respire un poco Y lo introduzco nuevamente en la olla para que se cocine a baño maría con el vapor Por unos 35 minutos o hasta que al introducir un palillo Este palillo salga seco Lo vamos a cocinar a fuego medio Y listo ya tenemos este chocoflan o pastel imposible listo Vamos a dejarlo enfriar una o dos horas en el refrigerador para poder disfrutar de este delicioso postre Voy a partir un trozo y voy a probar esta delicia de postre Como pueden observar este pastel está bien esponjoso Y el flan está bien suave y delicioso Uy este pastel está realmente delicioso Se deshace en la boca Este ya es mi segunda rebanada de pastel Está irresistible Si te ha gustado esta receta no olvides suscribirte Dejar tu like y compartir estas recetas en tus grupos y redes sociales Hasta el próximo video